Dicen que no debo ilusionarme, que tu amor no está a mi alcance, que hace mucho te perdí. Ríe, cuando digo convencido, que vas a volver conmigo, y que voy a ser feliz. Juran, que ya rayo en la locura, y es que me han visto por ahí, hablando solo. Juran, pueden decir, lo que quieran de mi amor por ti, encerrarme para siempre, entre cuatro paredes y un techo. Pueden jurar, que en tu nueva vida no hay lugar, para el hombre que te supo dar, los momentos más bellos. Pueden hacer, lo que quieran con mi corazón, arrancarlo de mi pecho, y no, nunca voy a negarte. Pueden pasar, cuatro siglos y una eternidad, y yo seguiré en mi soledad, cada día esperándote. Pueden hacer, lo que quieran conmigo, que yo nunca, 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 voy a olvidarte. Puede pasar, muchos años, puede pasar, cien años, un signo, nunca te olvidaré. Pueden decir, lo que quieran de mi amor por ti, encerrarme para siempre, entre cuatro paredes y un techo. Pueden jurar que en tu nueva vida no hay lugar Para el hombre que te supo dar los momentos más bellos Pueden hacer lo que quieran con mi corazón Arrancarlo de mi pecho y no, nunca voy a negarte Pueden pasar cuatro siglos y una eternidad Y yo seguiré mi soledad cada día esperándote Pueden hacer lo que quieran conmigo Que yo nunca, nunca, nunca voy a olvidarte Dice ¡Gracias! ¡Gracias!